Expresa a Camacho Quiroz, presidente del Partido Revolucionario Institucional, que los diputados priistas mostraron talento político y compromiso con México. Los dirigentes nacionales del PRI, César Camacho, y del PAN, Gustavo Madero, celebraron la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión, que se concretó luego de sesiones maratónicas en el Senado y la Cámara de Diputados. Camacho Quiroz, presidente del PRI, expresó a través de su cuenta de Twitter que los diputados priistas mostraron talento político y compromiso con México. Estamos orgullosos, fíjense, están orgullosos de sus legisladores, pero pues se van a tener que someter a lo que dicen también los ciudadanos, a través de las redes sociales no los están solicitando. Vamos a escuchar. La reforma que hoy hemos aprobado es una reforma histórica. Va a marcar un parqueaguas de un antes y un después en la calidad de vida de los mexicanos. ¿Estamos hablando de potenciar lo mejor que tienen después de los ciudadanos de este país, que es su liquidez energética? Bueno, por un lado eso es lo que dicen en el PRI y en el PAN. Sin embargo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, declaró a la Nación de luto por la reforma energética, misma que será combatida jurídicamente incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos tristes, sí, hay que reconocerlo, es de humanos, pero es más grande nuestra determinación para dar la lucha, se advirtió al dar por concluida las 75 horas de caminata en los alrededores del Ángel de la Independencia en rechazo a la reforma energética. Ahí sostuvo que hubo un cúmulo de irregularidades en el proceso legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Están legislando a través de transitorios, más allá de la Constitución, se pasaron por el arco del triunfo, el marco legal, pasaron directo al pleno sin llegar a comisiones y hoy votaron en bloque todas las reformas, así lo dijo. Justamente el día de ayer, aquí, en un encuentro que tuvimos con dirigentes de la UMC, ya nos lo habían planteado también de organizaciones ladrarias, campesinas, y presentes los amigos de la Unidad Patriótica Nacional, quedamos en que empezaríamos a organizar un plan de acción y como parte de ello, además de un anuncio que estaríamos trabajando para los próximos días, estar el día 31 de enero, que es cuando ellos han venido haciendo una marcha cada año para que en esta ocasión no sea solo de organizaciones sociales, sino ahora incorporando todo ese necesario combate contra la privatización de los recursos energéticos, marquemos también las fuerzas políticas de izquierda.